El próximo sábado 14 de abril se va a celebrar en la Granja Escuela Rey Felipe VI una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial del Autismo. Una iniciativa que persigue mejorar la accesibilidad cognitiva a aquellas personas que padecen algún tipo de trastorno del desarrollo, en especial a las personas con trastorno de espectro autista. Para ello el Museo de Fósiles ha adaptado sus instalaciones con el objetivo de romper barreras y acercar este espacio a todas las personas que padecen alguna discapacidad intelectual. Del mismo modo se quiere facilitar a este colectivo un tablero de comunicación claro y sencillo para eliminar los impedimentos que les dificulta disfrutar de los museos. Entre los objetivos que se han propuesto se destacan los siguientes, facilitar a los niños o no niños que tengan algún tipo de trastorno de espectro autista un tablero de comunicación claro y sencillo eliminando así las principales barreras de naturaleza cognitiva a las que suelen enfrentarse las personas con este tipo de trastornos y que puedan disfrutar de los museos. Las actividades se desarrollarán entre las 10 y media de la mañana y el mediodía empezándose con la charla introducción a los museos que son para qué sirven, la proyección audiovisual animales y plantas del pasado, una visita didáctica al Museo de Fósiles y finalizará con un taller de dibujo colortea la prehistoria.